Bueno, como sabes, yo soy activista en el tema de personas con discapacidad, entonces llegaron dos quejas puntuales al respecto. Cooper Orton, así se llama el usuario de Twitter, dice, cada año es un calvario y un papeleo seguir con el IMSS y obtener medicamento cada seis meses para mi hijo con autismo. ¿Por qué se tiene que hacer ese trámite cada seis meses? Pues tendríamos que revisar. Si el diagnóstico es el mismo. Exactamente. La receta se deriva de la consulta. Y cada médico puede prescribir y nosotros tenemos la obligación. Entonces que lo cheque con su médico. Que lo cheque con su médico o que me mande a mí un Twitter directo y yo lo veo. Ok. Carlos Mernal igual dice, hay desabasto de medicamento de manera recurrente para mi hijo que tiene síndrome de Prader-Willis. También lo vemos. Generalmente son medicamentos de enfermeras raras. Sí. Donde el abasto es difícil y son precios muy altos, pero si está en el cuadro básico, nosotros lo tenemos que otorgar. Hay muchas críticas sobre, bueno, te leo este de ADN on the run. Dice, ¿por qué le mienta a la gente diciendo que hay abasto suficiente en las farmacias del IMSS? ¿Por qué no le pregunto a la gente acerca de las recetas resurtibles? ¿No sirve? Este, que ¿cuándo fue la última vez que te paraste en una unidad médica familiar privada o rural sin avisar? Este, bueno, hay muchas críticas por desabasto. Y tú has dicho públicamente que el 98% está garantizado. El 98.3% la semana pasada. ¿Y entonces qué pasa? ¿Los demás son muy gritones? Hay dos cosas. Primero, si está en el Distrito Federal el derecho habiente, en el momento que en alguna farmacia le niegan una medicina, le tienen que dar un vale. ¿La que vaya otro? Y ese vale se puede cambiar en cualquier otra farmacia o en el centro o canje que tenemos en el circuito interior. En el caso de los estados, tenemos un sistema de quejas o de gestiones. En ese momento, si no se entrega un medicamento, se presenta una queja. Y esa queja implica que se obtenga el medicamento en menos de 24 horas. Yo atenderé cualquier caso en lo específico, pero es innegable que tenemos en el IMSS el 98.3% de abasto de medicamentos a nivel país. Eso implica que en los estados donde tenemos alto abasto es de 100%. Y también tenemos que decir que esto se revisa. Yo, por otro lado, digo con tanta seguridad. Yo lo reviso todas las semanas. Todos los jueves me hacen el corte y vemos cuando se cae una delegación, cuáles son las acciones para que eso no suceda, para que se restablezca el abasto. Y también estamos muy abiertos en todas las unidades médicas con el personal de atención al derecho habiente para presentar las quejas y las gestiones. Ricardo Domínguez, RBD 61022. ¿Por qué tratan de los derechos habientes como si fuera gratis el servicio? Hay un programa que asume que llevamos una estadística alta de maltrato. Lo tenemos que asumir. Exactamente. Se llama Ser IMSS, saludar, escuchar y responder. Más o menos el 20% de las quejas en el IMSS son por trato, no necesariamente por una mala atención médica. Y estamos hoy con el reto de capacitar a 180 mil compañeros del IMSS que tienen contacto con la gente. Eso quiere decir que en el segundo semestre del año que viene ya habremos terminado. Ya llevamos hoy 20 mil. Son capacitaciones permanentes, son capacitaciones que se tienen que dar con un estricto apego a un protocolo para tratar a una persona. Tratarla bien implica el mismo tiempo, la misma inversión de tiempo que tratar mal a una persona y eso no lo vamos a tolerar en el IMSS. Soledad Villa pregunta, dice, Gabriel Saiz sugirió crear un centro telefónico que diera atención y orientación primaria. ¿Qué opinan? Que sería muy interesante para que se evitaran muchas consultas que a veces no tienen razón de ser y solamente presionan el servicio. Hay que revisarlo, pero me parece que es algo que se ha hecho en otros países, ha tenido éxito y hay que estudiarlo para suplementación. Y finalmente, Ventura Rafael Verdú, Ventura Verdusco, le pregunto, ¿conoces algún aviador en el IMSS? No, solamente médicos y enfermeros. No, solamente médicos y enfermeros. Nadie que cobre ahí de gratis. Pues si eso ocurre... ¿Has detectado alguno? No. ¿No? No, no he detectado. Tenemos un órgano interno de control que se dedica a eso, que depende de la función pública. Y si lo detectan, pues tienen todo el apoyo del director general para despedirlo. Ok, gracias. Gracias, Martín. Gracias, Cati. Muchas gracias. Gracias.